Rabia, una emoción llena el aire que respiramos y el mundo por el que caminamos puede empoderarnos o llevarnos a nuestra desaparición en el fictional versus anterior vimos que personajes como Hulk y Godzilla usan su rabia para potenciar su gran fuerza y poder pero hoy tenemos dos personajes muy parecidos a estos dos que están demasiado enojados para morir Doom Slayer, el Hell Worker y Kratos, el dios de la guerra yo soy Rick Arthur y me trabajo analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un fictional versus Kratos es un semidios criado entre espartanos como su mejor guerrero hasta que un día su ejército se vende en ventaja Kratos hizo un trato con Ares, el dios de la guerra Ares le daría a Kratos el poder para proteger a su gente pero Kratos se tenía que convertir en el campeón de Ares Kratos se hizo super poderoso y super violento pero Ares le engañó para que matara a su familia y las blancas cenizas de su familia se pegaron a su piel para siempre y así Kratos comenzó a buscar su venganza contra los dioses al ser un semidios, Kratos dispone una gran fuerza, velocidad y resistencia hasta puede sobrevivir golpes de un titán y de Zeus Kratos blande las espadas del exilio dos espadas cortas pegadas a sus brazos con cadenas las espadas tienen forma de gancho y permiten a Kratos agarrar y desgarrar a sus enemigos y como todas las armas épicas, emanan fuego Kratos domina el arte de la espada y dispone de una de las armas más poderosas de los dioses griegos la espada del Olimpo después de que Kratos matara a Ares Spoiler se convirtió en el dios de la guerra pero Zeus le engañó para que depositase todo su poder en su espada volviéndole mortal de nuevo pero eso hizo que la espada del Olimpo se hiciese aún más poderosa dándole la capacidad de matar dioses más fácilmente sus defensas más versátiles son los bellocinos de oro que pueden bloquear potentes golpes y todo tipo de magia pero esperen que aún hay más Kratos usa el arco de Apolo que puede disparar ráfagas de flechas y cargar potentes flechas ardientes también están las garras de Hades que arrancan el alma de sus víctimas pero los guerreros poderosos como Kratos pueden resistirlo los Estus de Nemea son unos potentes y enormes guandeletes que aturden el objetivo con ondas de choque las botas de Hermes le permiten alcanzar velocidades sobrehumanas cuando Kratos derrotó a Icaro le arrancó las alas y se las quedó para sí mismo joder si que tiene armas este tipo pero Kratos no es invencible pero es muy difícil de matar ni siquiera él se puede matar a sí mismo en un ataque de furia Kratos ascendió por el Olimpo matando a todos los dioses excepto a Afrodita por razones obvias al hacer esto trajo el fin del mundo sin dioses que regulasen el mundo el chaos reinaba en la tierra con Kratos como su principal causante trataba de convertirte en un gran guerrero y lo conseguiste el original pateador de culos matador de demonios rudo en primera persona y uno de mis seres personales Doom Slayer después de desobedecer a su oficial mando y golpearlo hasta la muerte la carrera del Doom Slayer dio un giro drástico cuando fue enviado a las lunas desoladas de Marte que por casualidad albergaban una puerta mágica a las sangrientas entrañas del infierno y cuando el infierno trató de matar a todos Doom Slayer los mató de nuevo viste la armadura de Pretor un traje de combate con escudo casi el doble de fuerte que la típica armadura de seguridad y puede soportar docenas de explosiones de plasma normalmente fatales lleva un enorme arsenal de máquinas asesinas todas a la vez usando una mochila con tecnología de destrucción experimental Doom Slayer es capaz de llevar todas sus armas simultáneamente estoy bastante seguro de que su pistola utiliza la misma tecnología ya que nunca tiene que recargar y cuando las cosas se ponen apretadas su moto cierra destroza y desgarra a cualquiera y su metreadora mata a todos en segundos extrañamente la metreadora usa la misma munición de 0,5mm que la pistola y es relativamente ineficaz contra una fuerte armadura corporal lo cual es estúpido pero por suerte Doom Slayer tiene su confiable escopeta de acción de bombeo tiene 16 cartuchos y dispara 7 balas por disparo con un alcance tan ridículo que ni siquiera tiene que apuntar pero aparentemente una escopeta de gran poder no es suficiente así que Doom Slayer se consiguió una super escopeta una pesada devastadora de doble cañón que dispara una enorme extensión de 20 perdigones buena suerte esquivando eso también tiene una pistola de plasma y un lanzacohetes de fuego rápido que puede contener 50 cohetes a la vez quien carajo diseña esto pero incluso esto palidece en comparación con el arma definitiva del Doom Slayer el rey de los cañones la bazooka del día del juicio final que destroza todo la Big Fucking Gang 9000 la Big Fucking Gang dispara enormes rondas de plasma al impactar la detonación resultante libera rayos de traza a través de un amplio y variado radio de explosión esta pistola es tan fuerte como para aniquilar al gigantesco Cyberdemonio en solo 2 o 3 disparos y al rango sin precedentes de su daño por salpicadura asegura que nadie sale ileso pero hey esperen no me lo van a creer pero la Big Fucking Gang no es la arma más mortal del Doom Slayer he aquí el Unmaker un rayo mortal portátil que avergüenza todo lo demás solo que hay una pequeña trampa los rayos de Unmaker son tan durosos porque se alimentan de la energía demoniaca del objetivo lo que significa que es básicamente inútil contra cualquier cosa que no sea del infierno pero bueno supongo que eso no importa cuando ya tienes una mochila llena de cosas con las que matar a la gente Doom Slayer no es exactamente un super soldado pero su fuerza y velocidad son mucho mayores que las de un hombre normal debido al uso constante de sueros y potenciadores el potenciador berserker lo cura completamente y aumenta su fuerza 10 veces más y los potenciadores de invencibilidad y invisibilidad parcial hacen bueno exactamente lo que piensas que harían Doom Slayer raramente confía en la estrategia prefiriendo matar a sus enemigos tan rápido como pueda lo cual es más divertido la verdad ha derrotado a los ejércitos del infierno 5 veces distintas e incluso se adentro hasta las rodillas en el mismo infierno para vengar a su conejita Daisy puede correr hasta 80 km por hora incluso superando a sus propios cohetes y puede detectar enemigos invisibles este no es un cazador normal es el Doom Slayer sucio este es el Shadow queiko está animado sucio sucio ¡Gracias! En esta batalla Doom Slayer tenía claramente la ventaja Para empezar en nivel de escala el Doom Slayer es Outerversal Al derrotar a Davod el cual era Outerversal Ya que el infierno es una extensión de él Y este mismo es un lugar ilimitado por los límites del espacio-tiempo Y las dimensiones lo que lo hace trascender al tiempo y el espacio y dimensiones Lo que le da unas capacidades físicas irrelevantes Como por ejemplo la velocidad irrelevante hace que pueda moverse por el tiempo, el espacio-tiempo y dimensiones en 0 segundos Y el Slayer lo derrotó Y no solo eso, sino que en el juego el Doom Slayer no parece haber recibido ni un solo rancuño Además de que el Doom Slayer es capaz de obtener los poderes de los que mata Y mató al mismo Davod Y no, no perdió sus poderes, ya confirmaron de que el Slayer se quedó inconsciente por haber perdido su propósito Además de que el Doom Slayer tiene resistencia y durabilidad infinita Ya que pudo soportar una explosión de energía a Arjen Lo que le da resistencia infinita Ya que esta energía es infinita Además de que se deja muy en claro que el Doom es indestructible E incluso soportó los golpes de Davod Y no le hizo ningún rancuño Y no, no es por la armadura que también es indestructible Ya que esta tiene partes expuestas en todos los lados incluso en el cuello Mientras que Kratos solo es multiversal Ya que apenas es 4D Ya que trasciende el tiempo y el espacio al matar a las armadas del destino Quienes también trasciendían el tiempo y el espacio Lo que le da capacidades físicas inconmensurables Que solo trascienden el tiempo y el espacio El ganador es Doom Slayer ¡Suscríbete al canal!